Hace casi un mes, el 21 de junio, al menos siete disparos dieron un frenético término a esta fiesta con 1.200 asistentes. La interrogante sobre lo ocurrido en Espacio Riesgo es quién ingresó armado y si será capturado. Preguntas que quizás no tengan una respuesta fácil. Uno de los hombres investigados por el OS9 de Carabineros murió acribillado a quemarropa el fin de semana en San Miguel. Según los antecedentes preliminares, sería el pistolero que dejó a cuatro personas heridas aquella madrugada. Fue atacado junto a un amigo. Se encontrarían efectuando unas labores mecánicas en la vía pública, ocasiones que habrían llegado al lugar alrededor de dos sujetos desconocidos, quienes habrían efectuado disparos en contra de ambas víctimas. Se trataría de conflictos por drogas. Sin embargo, las policías continúan investigando el caso de Espacio Riesgo y ahora este homicidio. La hija de Luis es una de las heridas. Recibió un impacto de bala en el brazo que luego llegó al páncreas. Incluso todavía la tiene alojada en su cuerpo. Hoy día está dimensionando en el medio de donde estuvo. Entonces ella está como mucho quedado muy afectada. Dentro de todo, podría haber sido algo más trágico, pero bueno, todos los médicos, los cirujanos que la han atendido, le dicen la niña milagro. Dos veces hospitalizada y una cirugía, además de controles periódicos. Todo esto le está significando una deuda de 25 millones de pesos, además de medicamentos y viajes. La familia está organizando una rifa para costear los gastos. Nosotros dejamos nuestro trabajo, nuestros emprendimientos de lado y por estar con nuestra hija. Y ahí salió una red de amigos que fueron donando premios y después todo esto lo fuimos publicando en nuestras redes sociales y ahí aparecieron familiares y amigos ayudándonos para poder juntar este dinero y solventar los gastos que hemos tenido hoy en día. Por lo mismo, no tienen recursos para contratar un abogado y hacerse parte de la indagatoria con una querella. Espacio Riesgo en tanto determinó que no habrán fiestas de este tipo. Cancelaron todos los eventos de reggaetón. Hace unos días en Quintero, dos hombres murieron luego de ser baleados en un concierto dentro de un centro de eventos. Y este domingo también hubo balas en un recinto de este tipo, pero en Talca. Y nosotros como sesión estamos muy preocupados de que esto haya llegado a los eventos. Nosotros no estamos acostumbrados a ver estas situaciones dentro de los eventos. Creemos muy preocupante que esto se esté traspasando y llegando a los eventos. Esta semana daremos inicio a las fuerzas de tarea con centros de eventos masivos con el objetivo de adaptar y mejorar los estándares de prevención y seguridad. Tenemos la certeza que debemos trabajar bajo un sentido de corresponsabilidad entre las productoras y los centros de eventos de manera que el foco esté sobre la seguridad y la protección de las personas. La investigación de la balacera en espacio riesgo está abierta. La muerte del presunto pistolero y principal blanco de la investigación es un antecedente que Carabineros está evaluando con diligencias en curso.